Buenas tardes, vamos a empezar esta clase sobre los traumatismos articulares y vamos a ver los objetivos que son entender el concepto de estabilidad articular, saber definir y también diferenciar entre un esguince y una luxación, comprender lo que es la clasificación del esguince, el diagnóstico y tratamiento del esguince, los mecanismos diagnósticos y tratamiento de la luxación y por último la luxación mandibular que será lo más relevante para vuestra práctica. Los traumatismos articulares pueden dividirse en abiertos o cerrados según pongan o no la cavidad articular en contacto con el exterior. Los traumatismos cerrados son con muchísima diferencia los más frecuentes. Entonces lo que estamos viendo aquí en esta imagen sería un traumatismo articular abierto, pero lo más frecuente es tener un traumatismo articular cerrado tipo un esguince por un tropiezo. Para que la articulación lleve a cabo su función de forma adecuada es necesaria una congruencia articular. La perfecta correspondencia de las carillas articulares tanto en la estática como durante el movimiento es imprescindible. Ello se consigue con un adecuado diseño anatómico para que cada carilla articular sea el molde de la que tiene enfrente y cuando no ocurre así se suple con almohadillas fibrocartilaginosas como son los meniscos. Entonces fijaros aquí una carilla articular o carilla articular están en contacto y son un molde el uno del otro para tener ese movimiento correcto de la articulación. Para que la congruencia se mantenga durante todo el movimiento articular, lo que se conoce como estabilidad articular, es necesario la presencia de distintas estructuras anatómicas que mantengan bien sujetos los extremos articulares y se opongan a los desplazamientos anormales que según su función pueden agruparse en dos grandes apartados, los elementos de contención y los elementos de retención. Los elementos de contención están representados por las mismas extremos óseos articulares que se comportan como verdaderos topes que actúan generalmente al final del movimiento. Por ejemplo, en el tobillo el maleolo externo actúa como elemento de contención evitando la desviación en valgo. Los elementos de retención están representados por partes blandas que se oponen a modo de tirantes con cierta elasticidad a los desplazamientos anormales de la articulación. Los elementos de retención por excelencia son la cápsula y sus refuerzos fibrosos, los ligamentos extraarticulares así como los ligamentos intraarticulares. Sin embargo, los músculos que saltan entre los dos extremos articulares tienen tanta importancia en la estabilidad o más que los ligamentos porque actúan como elementos de retención activa por el propio tono muscular y fundamentalmente por las contracciones reflejas que en ellas se producen cuando los ligamentos sufren distensiones. Y esto lo tenemos resumido en este dibujo donde estamos viendo el rol que tiene cada elemento en la estabilidad articular. Entonces tenemos el ligamento que actúa como una especie de cinta que asegura que estas articulaciones no se desalineen totalmente. Cuando estos ligamentos se rompen o están sueltos en la articulación, tienen mucho más roce y más desgaste. Los músculos ayudan a mantener esa articulación correctamente alineado durante el movimiento. Esto ocurre con una precisión micrométrica y problemas en los músculos llevan a una peor estabilidad y un aumento del desgaste. La respuesta muscular a la distensión cápsula ligamentosa se debe a la extraordinaria inervación de la cápsula y ligamentos. Ante un estímulo exagerado de tracción de los ligamentos, el músculo responde con una contracción que se opone a la progresión de la lesión del ligamento. En las lesiones de los ligamentos, una buena rehabilitación muscular es fundamental porque es capaz de compensar una rotura ligamentosa. El mayor o menor protagonismo de los distintos elementos estabilizadores varía mucho de unas articulaciones con relación a múltiples factores funcionales. Entre ellos es importante la complejidad y la amplitud del movimiento de cada articulación en conjunto. Por ejemplo, en la cadera, el encaje de los elementos óseos y la potente musculatura periarticular tienen más importancia en la estabilidad que los ligamentos. Cuando en el curso de un traumatismo el movimiento articular es forzado más allá de sus límites fisiológicos o la articulación es forzada en un movimiento que no posee, las estructuras cápsulo-ligamentosas son sometidas a una fuerza de tracción que puede superar los límites de resistencia. Si la lesión cápsulo-ligamentosa no se acompaña de pérdida de la congruencia articular, la lesión se denomina un esguince. Si se pierde la congruencia articular, la lesión se denomina una luxación y si además hay rotura de los elementos óseos de contención, estaremos ante una fractura-luxación. El esguince es la lesión traumática más frecuente en la práctica clínica. Es especialmente frecuente en el tobillo durante una torcedura. Puede definirse como conjunto de lesiones capsulares y ligamentosas producidos por un mecanismo agudo que sobrepasa su resistencia pero sin que llegue a alterarse la normal interrelación entre las superficies articulares. El esguince por un golpe directo es excepcional. Prácticamente la totalidad de los esguinces se produce por un traumatismo indirecto. Que se traduce en fuerzas de tracción sobre la estructura cápsula-ligamentosa. Es mucho más frecuente en el joven y en el adulto. En el niño, la cápsula y los ligamentos tienen gran elasticidad y absorben grandes fuerzas de distensión. Por otro lado, el mismo mecanismo traumático encuentra un punto más débil en la vecindad articular, como es la fisis. Los mecanismos traumáticos en el adulto provocan esguinces. En el niño suelen producir más fácilmente epifisiolisis. En el anciano, por la debilidad osteoporótica de sus huesos, antes se produce una fractura ósea por arrancamiento que una lesión ligamentosa ante las mismas fuerzas traumáticas. Se afectan preferentemente las articulaciones con mayor sobrecarga funcional, especialmente cuando los ligamentos tienen mayor protagonismo en la estabilidad articular que los otros elementabilidadores, tobillo, rodilla, el raquis. Su incidencia es muy alta, del 5 al 10% de todos los traumatismos. La extensión de la lesión capsuloligamentosa puede ser muy variable desde lesiones microscópicas subclínicas hasta la rotura total de uno o más ligamentos. Desde el punto de vista clínico, hablemos de esguince leve cuando hay un grado mínimo de rotura fibrilar que no repercute en la resistencia. Hablamos de esguince grave o grado 2 o rotura parcial cuando la lesión fibrilar es más amplia y supone una disminución importante de la resistencia capsuloligamentosa que puede dar una elongación del ligamento si el tratamiento inicial no fue adecuado. Hablamos de rotura completa, grado 3, cuando la solución de continuidad del ligamento es total y suele acompañarse de inestabilidad articular. Aquí en este ejemplo tenemos un esguince en grado 3 donde vemos una rotura completa y inestabilidad articular, aunque la congruencia articular no se ha llegado a perder. Aquí tenemos los tres ejemplos, el grado 1 que es la mínima lesión, grado 2 que es una lesión parcial y grado 3 que es una lesión completa. Pero fijaros que en ninguna de las tres se ha llegado a perder esa congruencia articular. La lesión ligamentosa puede localizarse cerca de sus inserciones o en la zona media, a veces cuando cada fascículo de un mismo ligamento puede lesionarse a distinto nivel. Existen formas de esguinces en los que se producen lesiones fibrilares muy dispersas y aunque el ligamento parece macroscópicamente íntegro, existe una elongación. Es la llamada distensión ligamentosa. En ocasiones el ligamento se arranca arrastrando una pequeña escama ósea. Es lo que se denomina esguince fracturario. Durante el traumatismo las superficies articulares pueden golpearse entre sí, provocando fuerzas de cizallamiento en las superficies articulares, dando lugar a fracturas osteocondrales, siempre de pequeño tamaño, muy difíciles de apreciar en el estudio radiográfico inicial, siendo casi siempre de diagnóstico tardío ante un dolor crónico tras un esguince. Realmente las fases de cicatrización serán las mismas que para todos los tejidos, con algunas particularidades. En los ligamentos castulares y extracastulares, tras la lesión se produce una hemorragia, un edema y un infiltrado celular propio de la reacción inflamatoria de la fase desasimilativa. Hacia el séptimo o décimo día se inicia la proliferación vascular y fibroelástica, más tardía que en otros tejidos por el predominio fibrilar de estas estructuras respecto a la población celular. A las tres semanas ya hay una cicatriz conjuntiva, pero muy celular, con escasas fibras de colágeno, muy desorganizadas, incapaces de resistir las fuerzas que actúan habitualmente sobre los ligamentos, y es hacia los tres meses cuando podemos considerar la cicatriz como definitiva. En las lesiones ligamentosas graves, si no se protege el ligamento de los estiramientos durante este tiempo, llevará a su elongación. En los ligamentos intraarticulares, la cicatrización espontánea no se produce debido a su escasa vascularización y a la presencia del líquido sinovial que impide la formación de hematoma y tejido de granulación. Las manifestaciones clínicas suelen ser suficientemente expresivas para hacer el diagnóstico. El enfermo refiere siempre un mecanismo traumático agudo, caída o torcerura. El análisis del mecanismo de producción nos orientará sobre qué estructura ligamentosa afecta, lógicamente la que se opone al movimiento que ha forzado. En el momento del traumatismo aparece dolor intenso localizado, seguido de una impotencia funcional antiálgica. Es característico que tras esta fase aguda dolorosa aparezca una fase de atenuación que permite al enfermo reincorporarse a la actividad que estaba desarrollando. En un tiempo variable, desde unos minutos hasta aproximadamente 6 horas, vuelve el dolor intenso, esta vez continuo y profundo, que no cede con el reposo. Es por tanto frecuente que el enfermo acude a la consulta varias horas después del traumatismo. La gran intensidad del dolor está íntimamente relacionada con su inervación tan rica, inervación sensitiva. El dolor puede ser más intenso que en una fractura y no tiene relación directa con la gravedad de la lesión. Mientras las lesiones parciales son muy dolorosas, las roturas completas son casi asintomáticas, precisamente porque estas vías sensitivas quedan interrumpidas. Por ello, es frecuente que roturas ligamentosas completas pasen desapercibidas. A la inspección destaca la tumefacción periarticular, edema, hemorragia. A mayor gravedad de la lesión, mayor es la tumefacción. En la lesión de los ligamentos intraarticulares, la hemorragia es interna y entonces la tumefacción corresponde a un hemartros. La radiografía simple es obligada para descartar una lesión ósea, incluida una fractura osteocondral o determinar si es un exquinte fracturario. En los exquintes producidos por traumatismos violentos, que sospechemos una inestabilidad, esta puede valorarse mediante el estudio radiográfico dinámico, forzando la articulación en los movimientos protegidos por los ligamentos supuestamente lesionados, buscando la apertura del espacio articular, lo que conocemos como bostezo articular, lo que estamos viendo aquí. En pequeñas articulaciones periféricas, el estudio radiográfico dinámico se puede realizar con anestésico local, incluso sin anestesia, pero en grandes articulaciones donde la acción muscular puede enmascorar la incompetencia de un ligamento, se hará bajo anestesia general. Por razones ya expuestas, la valoración de la estabilidad articular debe ser comparativa de las dos articulaciones simétricas. Permite ver con exactitud la localización y extensión de las lesiones ligamentosas, pero en general es suficiente la exploración clínica para llegar al diagnóstico. Solo en las rodillas se suele sistemáticamente utilizar la resonancia magnética para ver las lesiones de los ligamentos intraarticulares. En esguinces leves, grado 1, con dolor monedado y edemas discreto, aunque no cicatricen las fibras lesionadas, no hay pérdida funcional y pueden tratarse con infiltración reiterada de anestésico local para bloquear el dolor con la reanudación inmediata de la función articular. En los esguinces medios sin inestabilidad articular que cursan con dolor intenso, edema importante e infiltración hemática de la piel, la rotura fibrilada suele ser importante y requieren inmovilización para evitar la pérdida de resistencia del ligamento y el dolor crónico. Se aconseja un vendaje compresivo y reposo en la primera semana para evitar el edema, para pasar después a una inmovilización que no necesariamente tiene que ser con yeso. Inmovilizando toda la articulación. Es suficiente un vendaje semirrígido que proteja la articulación del movimiento que produjo la lesión y evitar un nuevo estiramiento del ligamento durante tres semanas. Ante una lesión grave por rotura completa, grado 3, con franca inestabilidad articular, la reparación quirúrgica suturando los extremos cápsulos ligamentosos ofrece mejor resultado que el tratamiento conservador mediante inmovilización enyesada. La reparación ligamentosa debe hacerse recuperando la tensión adecuada. Una baja tensión se sigue de una inestabilidad residual. Una tensión excesiva produce una limitación de la movilidad articular. Cuando la lesión se diagnostica tardiamente, se recurre al refuerzo con plastias naturales de fascia o tendón y ocasionalmente plastias artificiales. El inconveniente es que son estructuras aneurales y no se recupera la capacidad de generar reflejos protectores de la articulación. De ahí la importancia del diagnóstico inmediato de estas lesiones que permite reconstruir el ligamento mediante sutura. En la rotura de los ligamentos intraarticulares es necesaria la reparación quirúrgica con auto o halo injertos. La luxación desde el punto de vista etiológico y patogénico puede considerarse como el grado máximo de una misma lesión en la que incluiremos el esguince. Se considera luxación cuando se pierde la normal relación de las superficies articulares de forma completa y permanente. Si la pérdida de normal relación entre superficies articulares es solo parcial, se utiliza el término de subluxación, como estamos viendo aquí. Si la pérdida de congruencia articular es solo temporal durante la actividad articular, será solo una inestabilidad articular. La cápsula articular suele ser desgarrada o desinsertada. A veces es una verdadera brecha donde queda encarcerado el cuello del extremo óseo luxado. Los ligamentos pueden afectarse en distinto grado. Habitualmente se desgarran los ligamentos de una vertiente capsular sometidos a tracción por el traumatismo, mientras que el resto se mantienen indemne actuando de gozne, lo que obliga al miembro a adoptar una postura típica para cada luxación. Hablemos entonces de luxación típica. Puede darse el caso de que todos los ligamentos estén rotos y entonces es caprichosa la migración del segmento óseo luxado. Hablamos entonces de una luxación atípica. La luxación traumática, igual que en el esguince, se presenta en el joven y adulto joven, por los mismos razonamientos que expusimos. Los ligamentos de los niños son extraordinariamente elásticos y en los ancianos, las mismas fuerzas producen antes una fractura que una luxación. El mecanismo de producción casi siempre es indirecto, por fuerzas mecánicas que, a distancia, fuerzan los límites de un movimiento articular. Pocas veces se producen por impacto directo sobre uno de los extremos óseos que se desplaza respecto al otro. En otras ocasiones, fracasan los elementos de contención bien por una fractura por arrancamiento de la inserción del ligamento o, más frecuentemente, porque uno de los extremos óseos golpea sobre los elementos de contención. En estos casos, se trata de una fractura luxación. Puede ocurrir también que las superficies articulares, al gopear con estas prominencias óseas, sufran fracturas osteocondrales con liberación de un fragmento con hueso y cartílago. Los segmentos óseos desplazados pueden lesionar las partes blandas periarticulares, músculos y tendones, con la posibilidad de complicarse con lesiones vasculares y de los nervios periféricos, por compresión o por tracción. Incluso los desplazamientos óseos pueden ser tan severos que abran el tejido celular y piel cuando una luxación abierta con exposición de la cavidad articular. Tras la luxación, se produce un espasmo muscular progresivo que se opone a la reducción de la luxación. Cuanto más tiempo transcurre, mayor es el espasmo y mayores las dificultades para la reducción. Si la situación de luxación se mantiene durante días, los músculos que han quedado acortados se retain. Por otra parte, la cavidad que ha dejado el segmento óseo luxado se rellena de hematoma que progresivamente es sustituido por tejido fibroso, perdiendo segmento óseo luxado el derecho al alojamiento. En estas condiciones, la luxación no puede reducirse con manipulación directa y se denomina una luxación inveterada. Las manifestaciones clínicas de la luxación son lo suficientemente evidentes para considerarla como una lesión generalmente de diagnóstico sencillo. Sin embargo, en politraumatizados con múltiples lesiones, algunas luxaciones pasan inadvertidas. Si se trata de una luxación aislada, prácticamente es el enfermo el que hace el diagnóstico, pues percibe de forma clara en el momento del accidente una sensación de dislocación. Tras un intenso dolor agudo, aparece una deformidad e impotencia funcional. El dolor tiene su origen en la porción cápsulo-ligamentosa, íntegra que queda a tensión tras la luxación, por lo que cede de forma inmediata una vez que ha conseguido la reducción. A la inspección se observa a la alteración del perfil anatómico de la articulación, salvo articulaciones muy profundas. Cuando el segmento óseo luxado forma parte del esqueleto de un miembro, éste cambia en su actitud de reposo. Está acortado, pocas veces alargado. Generalmente tiene deformidades rotatorias y en abducción o aducción. Cuando la luxación es típica, la inspección suele ser suficiente el diagnóstico. Tanta la movilidad activa como pasiva están bloqueadas y son sumamente dolorosas. El espasmo muscular, la encarcelación de los segmentos óseos en las brechas capsulares y engatillamiento de los fragmentos óseos hacen imposible la movilidad. Las manifestaciones clínicas son tan expresivas que el estudio radiológico puede parecer un simple trámite diagnóstico. Incluso hay por partes de algunos la osadía de reducir ciertas luxaciones sin una radiografía previa. La radiología debe ser obligada para poder determinar si es una luxión típica o una fractura-luxación. Si existen fracturas, la distancia como ocurre con cierta frecuencia. Y si se trata de un niño, si es una epifiosilioidesis en vez de una luxación. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo tenemos un desplazamiento a nivel anterior del codo en ambas placas, tanto en perfil como en antero-posterior. Tras la reducción de la luxación, las lesiones cápsuloligamentosas sufren el mismo proceso de cicatrización que vivimos para las esguinces, que requiere una inmovilización de 3 a 6 semanas. Si la inmovilización ha sido inadecuada a las lesiones, o las lesiones eran tan graves que han cicatrizado con elongación, se produce una inestabilidad articular, origen de dolor e impotencia funcional. Con la posibilidad de que la luxación vuelva a aparecer ante traumatismos de mucha menor cantidad del que produce la primera luxación. En este último caso se denomina luxación recidivante. La laxitud ligamentosa puede ser de tal magnitud que se produzca ante mínimos traumatismos o con movimientos habituales de la articulación. Es la llamada luxación habitual. Esta laxitud puede ser tal que el propio individuo sea capaz de reproducir la luxación cuantas veces quiera mediante simples contracciones musculares voluntarias, que ya ha aprendido y de la misma forma es capaz de reducírsela. Es la llamada luxación voluntaria que tiene siempre un componente de alteración psicológica que condiciona los malos resultados de su tratamiento. El tratamiento de la luxación aguda incluye tres etapas. Reducción de la luxación, reposo de la articulación hasta que se complete la cicatrización y la rehabilitación. La reducción debe ser precoz e indolora y debe conseguir una reducción estable. Precoz porque es la única forma de liberar al sujeto del dolor y evitar que progrese el espasmo muscular y dificulte aún más la reducción. Indolora porque cualquier maniobra que ejecutemos produciendo dolor se verá seguida de una respuesta inmediata de espasmo muscular que se opone a la reducción. La reducción debe hacerse en las grandes articulaciones bajo anestesia general para evitar el dolor y conseguir una completa relajación muscular que convierta la reducción en una sencilla maniobra. Solo en las pequeñas articulaciones o en los casos de que la luxación es atendida en la primera hora, cuando aún no se ha desarrollado el espasmo muscular, puede realizarse la reducción sin anestesia. Con estas premisas conseguiremos la reducción con simples maniobras, unas veces simplemente con una tracción-contracción, otras veces se recurran maniobras que reproducen el recorrido de los segmentos óseos luxados, pero en sentido contrario, unas maniobras que nunca deben ser violentas. Con maniobras incruentas se consigue en casi todos los casos la reducción de las luxaciones recientes. Sin embargo, puede ocurrir que alguna estructura quede interpuesta entre los segmentos óseos, tendones o músculos generalmente. Son las llamadas luxaciones irreductibles. En tales casos se recurre a una reducción abierta con abordaje de la articulación para explorar cuál es el elemento que se interpone y retirarlo. La reducción obtenida debe ser estable, de lo contrario la articulación quedará con una inestabilidad crónica que pondrá en juego el futuro de la articulación. Si no se consigue la estabilidad, se procederá a la reconstrucción quirúrgica de los elementos de estabilizadores lesionados. El estudio radiográfico post-reducción es obligado para comprobar que se ha recuperado la congruencia articular y si existe alguna fractura que no se observó en la radiografía inicial con la articulación luxada. Tras la reducción, se debe mantener el reposo articular durante el tiempo suficiente para conseguir la cicatrización adecuada de las estructuras lesionadas. Tiempo muy variable según la articulación afecta, pero en general son 3 o 4 semanas cuando se trata solo de lesiones de elementos de retención y 6 a 12 semanas cuando se trata de elementos de contención. Tras este periodo de inmovilización, debe iniciarse la rehabilitación para recuperar la movilidad y sobre todo potenciar los músculos estabilizadores de la articulación. En la luxación inveterada se requiere la reducción quirúrgica abierta, desocupando la cavidad articular de tejido neoformado y liberando los segmentos óseos de las partes blandas, generalmente músculos retraídos. Cuando los extremos óseos ya están alterados, porque la luxación se ha mantenido mucho tiempo, podemos dar como pérdida la articulación y recurrir a intervenciones tipo artoplastia de resección. Bueno, y ahora vamos a pasar brevemente a lo que sería la luxación mandibular, que es muy similar pero con algunas particularidades. Consiste en el desplazamiento de la cavidad condílea fuera de la cavidad glenoidea. La cápsula articular se hiperextiende y el cóndilo es incapaz de retroceder espontáneamente. La subluxación de la articulación se define como una condición en que el paciente puede reducírselo del mismo y recolocar. Y la luxación requiere determinadas técnicas para recolocarlo. Las causas pueden ser agudas como traumatismos de baja intensidad, bostezos, risas o vómitos. Lo más frecuente es que sea en sentido anterior por la anatomía de la zona. Es más frecuente en mujeres y en asténicos. Y la clínica es que es imposible cerrar la boca. Cursa con hipersalivación, dolor, alteraciones fonéticas y deglución. El diagnóstico se hace, como hemos dicho antes, clínicamente sobre todo, pero también se puede asociar para descartar fracturas, una ortopantomografía, proyecciones laterales y posteroanteriores de cráneo. Y la luxación se reduce mediante el uso de las maniobras de Nelaton, miorrelajantes, hipnóticos, anestesia local y anestesia general. Aquí tenemos unos ejemplos de unas ortopantomografías donde estamos viendo esta serie de la fosa glenoidea y el cóndilo y ese desplazamiento anterior. Aquí estamos viéndolo también. Mismo tipo de imagen, la fosa glenoidea vacía y un desplazamiento anterior del cóndilo. Y aquí estamos viendo un desplazamiento bilateral, una luxación bilateral del cóndilo mandibular. Esta sería una imagen de TAC donde vemos una visión mucho más nítida, pero así de forma rutinaria no es necesaria hacerla si tenemos un paciente con una luxación. Pero vemos claramente cómo se ha luxado, cómo se ha trasladado en sentido anterior. Entonces, para solucionar este problema se realiza una prueba que es la maniobra de Nelaton. Durante esta maniobra de Nelaton vamos a colocar dos pulgares en el suelo de la boca y todos los demás dedos debajo de la mandíbula. Y vamos a hacer una fuerza constante, mantenida y fuerte para tirar la mandíbula hacia abajo y en sentido posterior para así volver a conseguir la misma congruencia articular. Y posteriormente, para tenerlo inmovilizado, aplicaríamos un drenaje de Barton. Vamos a ver este vídeo donde se ve un resumen de cómo se hace esa luxación mandibular. Este es nuestro niño aquí que tiene a injudar dislocación, recurrent injudar dislocaciones. Vamos a intentar poner los subtítulos a traducir. He's had some medication, so he's a little bit sleepy, but he's very willing to be a movie star today. We've had this done before. All right, are you ready? Uh-huh. You're 60. You're going to be going to sleep here soon, okay? Yeah, all right. Hey. All right. Hey. Uh-huh. All right. All right. All righty. All right. Get over here. There. Still not. We got one side. Yeah, I think I did. That's not good. I think it's in the right side. All right, buddy. All right. Going in there. What do you think? Is that lining up? Does that look about right? Yeah. 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 Now you just gotta hold it. Alright. So, all the way around your head. All the way around this way, then you go like this way. Oh, no. It won't come on. She'll tell you. I'm still nervous, y'all. Alright. So, let's take that one. Now, adjust that afterwards. No, 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 no. Y ya para finalizar vamos a comentar brevemente lo que es la alusación mandibular recidivante. Suele ocurrir en mujeres jóvenes con un síndrome de Ehlers-Danlos, un síndrome de Marfan, que son síndromes de colagenopatías y suelen ocurrir durante actividades normales como comer, reírse, bostezar. Se puede intentar inicialmente un tratamiento conservador con una movilización intermaxilar, realizar una esclerosis intraarticular, una terapia oclusal, utilizar toxina botulínica, todo esto para impedir que ese cóndilo se salga de la fosa glenoidea. Y si esto no funciona y en los casos más severos se puede plantear un tratamiento quirúrgico y todos los tratamientos lo que hacen es actuar sobre la eminencia articular para modificar la anatomía de esta articulación y evitar que se produzca esta luxación. Muy bien, y ya está. Gracias.